qué tal amigos espero que estén muy bien hoy les traigo un vídeo respecto a la s de la tarjetita que tiene que puedes usar en esta mezcladora e incluso en las vellos también en la parte de atrás como pueden ver puedes usar un multi track donde dependiendo tu tarjetita puedes grabar no sé dos horas tres horas individualmente entra que por traje tu proyecto que tengas en este vídeo se trata realmente de lo que quiero hablarles es yo tengo aquí un proyecto grabado aquí pueden ver aquí tengo algunos este volúmenes puestos se los voy a enseñar ahorita en este momento como puedo como el punto es aquí una vez que tú mezclas de lo que viene siendo ecualizada procesada efectos y todo lo que tú le quieras poner como sacas ese proyecto rápido rápido en vez de en vez de hacer un roteo a la computadora y tal vez quemarlo y de ahí subirlo a youtube o lo que tengas que hacer como puedes hacer un roteo rápido en esto y sacarlo quemarlo para como quien dice el vídeo realmente se trata de que este proyecto que tengo aquí de la tarjetita lo voy a tratar de quemar aquí en mi usb dos tracks que me grabe lo que viene siendo el master y ahí rápido lo pongo en la computadora está finalizado y es así de fácil lo pueden ustedes tener ya quemado para sus proyectos que tengan que hacer yo aquí tengo los trajes están crudos aquí les enseño rapidito están crudos todos los trajes pero lo importante aquí de esto es que yo quiero enseñarles otra que voy a tocar la canción aquí está la canción quiero enseñarles como lo puedo quemar directamente aquí haz de cuenta aquí el ejemplo va a ser tengo toda la batería el bajo sexto el acordeón y eso supongamos que ya está mezclado ya está ya tengo compresor ya tengo efecto y todo ya estoy listo para quemar esta canción esta es una manera que se los voy a enseñar si ustedes pueden ver el usb aquí me dice que está listo para quemar cualquier cosa o que muy bien yo le voy a poner aquí record en mi usb aquí está ya está grabando ahí me regreso a hacer a donde tengo mi tarjetita y voy a empezar a tocar la canción aquí hagan de cuenta que ya está mezclado ya todo lo que quisieron hacer ustedes ya está listo aquí tengo la voz también lo único que no le puse fue la voz bueno ya lo voy a parar muy bien como ya está parado me regreso a mi usb y también lo paro ok aquí me acaba de guardar la canción muy bien todo parece que ahí está bien entonces como le hago para doble chequear y escuchar la canción muy bien vamos a escucharla me voy a lo que viene siendo este auxiliares in aquí si pueden darse cuenta en auxiliares in yo tengo mi retorno mi retorno de todo lo que se graba en un usb aquí lo pueden ver entonces vamos a tocar vamos a ver ahí tienen el ejemplo que ya está grabado en dos trajes como lo voy a repetir lo único que no hice fue la voz por los derechos de la canción en tiempo real ahí está la canción así de fácil así de fácil estará está este este proyecto lo voy a poner pausa entonces recuerden estando lo que es en cera donde se pone donde está lo de la tarjeta este es un proyecto que yo tengo viejito grabado aquí donde ustedes pueden tener sus proyectos grabar todo lo que tengan que grabar en vez de mezclar en su mezclado en su resultado en su protos o solaje cosas pero más que ustedes tengan ustedes pueden grabar pueden grabar todo aquí y pueden mezclar todo aquí todo todo lo que tengan que hacerle a su master a toda su grabación una vez que estén ustedes a gusto con lo que es toda su grabación bueno inserta lo que es el usb y lo graban en tiempo real así como lo llevan ahorita que dicen que les subía la voz y luego le baje todo es en tiempo real y se graba lo que viene siendo 2tracks ya listos para ese proyecto hacer lo que tengas que hacer subirlo a youtube a las redes sociales o lo que tengas que hacer o enseñarlo algún algún cliente que quiera no sé oír como toca el grupo que se yo esta es una buena manera rápido de hacer este tipo de cosas les dejo este vídeo espero que les guste si les guste pueden me pueden ayudar a compartirlo quiero darles a todos esta gente que está escrito todos los compañeros colegas que me han escrito que me siguen escribiendo para todas estas ideas me preguntan muchas cosas respecto a esto y aquí se los traigo los vídeos porque ustedes puedan ver y les ayude bastante lo que tienen que hacer cuídense mucho y muchas gracias por su apoyo